Y deshacían, hacían lo que les daba la gana y tenían tomado, secuestrado al gobierno. Y el gobierno, en vez de representar a todos, era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Pues eso ya no, debe de seguir existiendo. Y ojalá, y ellos mismos se vayan convenciendo y se pueden hacer negocios. Me estaban platicando que vino uno de los gerentes o presidente del consejo de YPBorgan, del banco este famoso, hicimos una reunión con algunos de estos empresarios y empezaron a quejarse que la reforma eléctrica, que no sé qué otras cosas, a quejarse. Y ese señor, muy inteligente, callado, le dijo, oiga, ¿y cómo les ha ido a ustedes? Dice que vino un silencio y luego, no, pues nos ha ido bien. Entonces, les dijo el señor, nosotros tenemos otra visión de México, de afuera. Estamos viendo de que no hay corrupción, estamos viendo de que hay estabilidad económica, financiera, que no hay endeudamiento, que han crecido las reservas de México como nunca. ¡Gracias!